No me sigas confundiendo, en este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar, porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo, si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final, un novio menos una amiga más Que te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche bailarás con quien Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Ay niño, ya es de noche, vamos a brillar Sal, este amor sabe azar Tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es odio Al menos déjame jugar ahora, sin mucha demora, si no te incomoda Si no es contigo vamos a competir, por el que sí me haga sentir Pues te tengo y no te tengo, cansada del mismo cuento Tú al 21 has jugado bien, pero esta noche besarás a quien Sal, sal conmigo a bailar, si nos gusta lo mismo Ay niño, ya es de noche, vamos a brillar Sal, sal, este amor sabe azar Tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es odio Ay 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 Na, 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 ay Que te tengo y no te tengo Yo ya entendí este cuento Pero ese cruce cerraste bien Y esta noche lo abrirás con quien Ay Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo Ay niño Ya es de noche, vamos a brillar Sal, este amor sabe azar Tanto sodio me sabe a odio Pero te quiero y eso es odio La verdad si me enamoré Esto arde y yo sé por qué Quiero verte feliz Aunque sea con Él Gracias por ver el video Gracias.